Como actual presidente del gobierno estudiantil del CIT, te invito a ser parte de la Academia de Cine y Animación del CITULACIT. Esto porque puedes contar con un estudio de grabación totalmente profesional y con un equipo de alta calidad. También te puedes especializar en las escuelas como ingeniería en sonido, cine y animación, animación 2D, 3D, videojuegos, entre otros. Lo que más me gusta de mis clases es que aparte de la calidad de profesores, nos instan a hacer proyectos que simulen un espacio laboral, lo cual nos hace crecer profesionalmente en un futuro. En Olesí tenemos la ventaja de no tener exámenes. Esto porque contamos con un sistema semanal de proyectos, lo cual hace que las habilidades de los estudiantes se mejoren constantemente. También en el área laboral tenemos la ventaja de la cual nosotros ya estaríamos calificados para ir a hacer cualquier tipo de tarea o trabajo en el momento que nos digan. Por eso y otras razones te invito a ser parte de Olesí, la mejor universidad privada de Centroamérica. ¡Gracias!